¿Qué es lo último que recuerdas? Un dragón. ¿Cuál es tu nombre? Davion, caballero dragón. Princesa. Tus hombres olvidaron desarmarme. A ver si puedes encontrar tus dientes. Un ejército secreto surge de cada enclave en el mundo. Hicimos un juramento. Caballeros dragón, hermanos. Somos la luz en la oscuridad. ¡A la guerra! ¡Puedo oler tu miedo! Quienes entran al bosque buscando problemas siempre los encontrarán. La vieja historia se acabó. Escribiremos una nueva historia. Juntos. No escaparé de una pelea, ni siquiera de esta. Mi nombre significa algo para mí. Estúpido. Valiente, pero estúpido. Mucha suerte, caballero dragón.